Técnicas de investigación y aseguramiento, marco jurídico, manejo de vehículos y defensa ante agresiones son algunos de los temas que 48 elementos de la Policía Municipal de San Mateo Atenco estudiaron durante los cursos en formación inicial, técnicas de la función policial y cadena de custodia en los que participaron. Estamos ya clausurando los cursos que se impartieron a lo largo de este ejercicio fiscal 2015, técnicas de la función policial, cadena de custodia y también formación inicial. Estamos convencidos que van a coadyuvar y ayudar para que la policía se siga profesionalizando. Los cursos permiten que San Mateo Atenco cuente con policías preparados y actualizados. Consideran que esto permitirá que mejore la percepción de seguridad en la ciudadanía. Nos viene a reforzar más para que a nuestra ciudadanía le demos un mejor resultado. Lo que estamos viendo en el curso de dos meses sería lo que es técnicamente sometimiento, posamiento, conducción de vehículos, marco jurídico. Fue en el Teatro Sor Juan Inés de la Cruz de este municipio donde se hizo entrega de reconocimientos a los policías más destacados y se realizó la clausura de los cursos. Emanuel Gallardo, Antena 125.